Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Se llama mi canción bocona, por lo que voy a tirarla en medio de la élite. Fango de la gente ricachona, la voy a exponer en mi satélite. Con mi bolígrafo soy un androide, y con mi bomba doy más duro que la banda de cortijo en esteroides. Llegó el papa Upa, búscate el papel de Toile, que vengo a asustar a los dementes de espermatozoides. Ahora por la crisis hablan lindo y elegante, pero algunos creen que somos ignorantes. Después de promover tanto plomazo que en la isla he hecho escante, dicen paz. Solo por estar alante, y lo que ya hicieron antes. No solo me dirijo a los cantantes, me refiero a locutores, productores, comediantes. Políticos errantes que por ambición se unen y te venden más veneno que un corrillo de traficante. Pues ya los nenes tienen su propio narcótico, 24-7 sexualismo crónico. Si tienen sexo a los 10 sería lógico, y el gobernador celebrándolo como orgullo folclórico. Hay que investigarlos a todos, no es que unos tienen justificación y otros no. Si yo sé que usted quiso, también sé que se jaltó. Y las relaciones públicas no engañan a Dios. Si, lo dije yo, ¿y quién me para? De hacerte un argumento y escupírtelo en la cara. Si para el pueblo tu estrategia sale cara. Como soy del pueblo, meto la cuchara. ¿Y qué me dicen de los parties familiares de hoy día? Tres sobrinitos perreando con la tía. Yamaquita dándole bien para abajo todo el día. Eso tú le llamas cumpleaños y yo le llamo regía. Por la forma en que esos nenes se pegan y sudan. ¿Tú te crees que las hormonas no se apuran? ¿Te crees que no se apresuran? ¿Te crees que cuando niño no me trabajaba? El anuncio aquel del tremendo culán. Y eso fue empezando en los ochenta. Ahora pregúntale a un niño cómo es que se tienta. A ver qué cuenta. Pregúntale que está número uno en venta. Y si por eso no hay acura más que tú que tiene más de treinta. A tú le voy a hacer una encerrona. Recibe la catimba y aguántate. Que vengo con la bemba con tetrona. Dalón porque usan las neuronas y agárrate. Sucio. Se llama mi canción bocona. Por lo que voy a tirarla en medio de la élite. Sucio. Fango de la gente ricachona. La voy a exponer en mi satélite. Eh, eh. Esta noche salen unos cuantos con metales. Y algunos cuerpos quedarán tirados en pastizales. Identificados por la foto de la wallet. Pues con cara y en el plomo ya no se verán iguales. ¿De qué vale culpar solo a quien la pistola maneja? ¿Y qué hay con el criminalista que lo aconseja? Que por un par de miles le envenenan las orejas. Y aunque mata se destopa que no quede tras la reja. Comadreja de oficina en la corte bucha y pluma. Cuenta todo lo que has ganado y ahora te la suma. De las víctimas de su cliente que no es solo una. Y de conciencia no tienen ninguna. Y ahora hay hambruna de entender qué es lo que está pasando. Que a plena luz del día ya se están agribillando. Pues la raíz del asunto y todo nadie está mirando. Y es que muchos tienen culpa pero todos se están tapando. Esta noche salen unos cuantos con revólver. Unos van pa' sala de emergencia y otros pa' la morgue. Hasta 911 casi ni responde. Y asesino que soborna fiscalía que se esconde. ¿Dónde? Vamos a parar, tú te cuestionas. Pues pregunta quiénes son las compañías anfitriona. Las glotonas, las que están en todas. Las que auspician hasta el diablo. Si ven que los demonios están en moda. Sucio. El alcohol está entre los peores vicios. Y ahora está llegando a niños porque tiene auspicio. Como dije desde el inicio. Son muchos los que por dinero traen la muerte. Y no hay quien le haga juicio. Por eso es sucio. Pues la información es sucia. La tierra que me enseña el poderoso con astucia. Sucio. Aunque venga así calado con maquillaje. En público carisma y en privado bandidaje. A todos les voy a hacerle un encerrona. Recibe la catimba y aguántate. Que vengo por la bemba con tetona. Dalón porque usa las neuronas y agárrate. Sucio. Se llama mi canción bocona. Por lo que voy a tirarla en medio de la élite. Sucio. Fango de la gente ricachona. La voy a exponer en mi satélite. A todos les voy a hacerle un encerrona. Recibe la catimba y aguántate. Que vengo por la bemba con tetona. Dalón porque usa las neuronas y agárrate. Sucio. Se llama mi canción bocona. Por lo que voy a tirarla en medio de la élite. Sucio. Fango de la gente ricachona. La voy a exponer en mi satélite. Eh, eh. No. 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 Gracias.